Grupo Cero Televisión Bienvenidas, bienvenidas a este espacio, ellas, conversaciones diversas, a ver cómo vamos a poder diversificar nuestra conversación, a ver de qué vamos a poder hablar sin reiterar, porque para no caer en los temas recurrentes, no creo que seamos capaces de eso, ¿no? Siempre hay una novedad. Entonces, ¿hoy no hablamos de sexo? ¿De sexo? Parece que nos dejó muda la propuesta. ¿Del sexo? ¿Para qué sirve el sexo? Bueno, si te preguntas, ¿para qué sirve? No hay respuesta, ¿no? Es lo que no sirve para nada, es puro goce. Va, sirve para la reproducción. Para la especie, sí. Para la especie, sí, pero ya es otra cuestión. Está el sexo oral, que también son las palabras, ¿no? Laura, no engañes a la gente. Todos sabemos lo que es el sexo oral. Sexo es todo. Lo incluye todo, como dice César Epavesa. Pero a veces tienen consecuencias, ¿no? Acabo de ver una película, norteamericana, para variar, donde tres mujeres se encuentran porque en un momento determinado de sus vidas, hace cinco años, tuvieron que tomar la decisión de entregar a su hijo en adopción. Entonces, cinco años después, una noticia les hace creer que el chico de cinco años puede ser su hijo y van en realidad a encontrarlo. Entonces, se plantea esa cuestión de esa decisión de esa mujer en ese momento de prescindir de ese hijo y de cómo eso les va a perseguir en sus vidas, ¿no? Que es un tema que a 50 años atrás era una cuestión moral, pero se sigue planteando esa cuestión de qué hacer, de abortar, de tener el hijo, de qué representa para una mujer tomar una decisión frente a una situación de maternidad, una de las consecuencias de las relaciones sexuales, por ejemplo. Sí, es un tema muy actual, porque también está en el Congreso, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero una vez que se toma una decisión también, digo, hay mujeres que toman la decisión y ya está, y la tomaron y después pasa nada, su vida continúa. Y luego está quien se atormenta por haber tomado esa decisión, se arrepiente, vuelve, quiere encontrar, quiere buscar. Bueno, pero después está el inconsciente, que te parece que te has liberado, que no sé qué, que tienes menopausia, ni tienes novio, y sin embargo, digo que, ¿no? Sí, también es lo cultural, ¿no? La iglesia, lo religioso. Digo, que son cosas que pertenecen a la historia de uno. Bueno, es verdad que hay unos que lo ponen en primer plano, pero después es una... Claro, que tener un hijo tampoco es que sea lo más importante de la vida, digo, es una obligación de la especie y para una persona... Pero para muchas mujeres es una trampa que les hace olvidarse de todo y que sea el centro de su vida, ¿no? Claro, porque se concentran ahí en la función de ser madres, pero que, bueno, que eso es más... Que los hijos en realidad cuando... que no son para uno, porque también lo toman como mis hijos, como si fuera su meta, ¿no? Y su gran consecución, pero que los hijos luego son para el mundo y tienen que hacer su vida y con eso. Sí, además, es una función que no necesariamente tiene que... Madre es una función que puede cumplir la mujer sin tener hijos. También, más eso, ¿no? Sí, hay madres biológicas que tampoco son madres, ¿no? En el sentido de que tienen los hijos a crecer o no les dan un lugar en el mundo, entonces no es una parte de ellas. O sea, que dependen de cómo se piense. Y luego también, eso de cómo uno toma tener un hijo, también está el ejemplo de las madres que alquilan su vientre, ¿no? Para dar un hijo a otra pareja que no puede tener hijos y también lo viven de una manera más... No tan, no, o sea, como un hijo, ¿no? Digo, por el ejemplo que traías de la película, de esas madres que se quedan ahí tocadas, ¿no? Después de haber dado al hijo en la adopción. Claro, en una de ellas, es interesante, se veía muy bien el papel de la madre de esa mujer, ¿no? Como que la madre le incita a desprenderse del hijo, a no poder verlo ni siquiera una vez nacido. De todo, la mancha, porque la madre le hace culpable de que haberse quedado embarazada ha sido contra ella. Es decir, como, te voy a perdonar hija por lo que has hecho, ¿no? Entonces, todo ese juego de tortura moral que impide a esa mujer, pues, pensar en su propia vida, en su propio deseo y que se mantiene en esa cadena y que luego la va a perseguir, ¿no? Y aparece también esa madre, esa hija, cinco años después, el aniversario de ese nacimiento, como sigue estando ahí sobre la chepa de su hija, hay como un moscardón diciéndole lo que tiene que hacer, ¿no? Claro, lo que vemos es, en el lugar de la mujer, mujer como mujer o mujer como madre, ese trabajo permanente que tenemos que hacer para empoderarnos en el sentido, para ocuparnos de nuestro propio ser como sujeto y de las decisiones vitales que tenemos que asumir y que a veces nos persiguen si no estamos conformes a esas decisiones, si estamos todavía enganchadas a otras cadenas infantiles, ¿no? En el campo de la maternidad y en todos los demás, ¿no? Porque la posición psíquica con respecto a la madre, que fue para, le masacaba moralmente con respecto a esa cuestión, pero después abandonó al hijo y seguía la misma relación entre ellas, ¿no? La misma cosa de la madre y ella, que es su propia moral la que tendría que trabajar, ¿no? Porque, claro, la mujer se tiene que liberar o curar de eso, de la moral que está dentro de ella, ¿no? De la ideología dominante que está en cada una de nosotras y que tenemos que trabajar para llevarnos lo mejor posible con eso y no atacarnos a nuestra misma, que es donde viene principalmente el ataque, porque cuando la mujer dice, es que vivimos en una cultura, como dicen, patriarcal, es verdad, pero no es verdad también, digo, es cómo se posiciona la mujer frente a eso, porque también estas feministas radicales que están pegándose permanentemente con la cultura patriarcal también viven en un tormento y en una lucha constante. Claro, el otro día lo veíamos en el Seminar de Simon Freud, ese repudio a lo femenino, al fin y al cabo se trata de eso, de esa moral que quiere negar esa diferencia radical que es lo femenino, que está en el hombre también, pero sobre todo está en esa producción de la mujer y en esa novedad y en esa diferencia, que no quiere decir que no haya otra manera de vivir, otra manera de educar a los hijos, que una cosa es, como dice el Papa Francisco, una cosa es el delito y otra cosa es que sea algo inmoral, pero hay otras morales, no todas las morales son las mismas, entonces también hay que permitir que una persona construya un sistema moral o un sistema ético diferente al que te han enseñado tus padres, diferente al que te dice el cura de la iglesia, eso no es delito. Hay tantas formas de vivir y de pensar y de eso como personas o familias o parejas, es que hay una gran variedad que también eso es lo femenino, de respetar esas diferencias, esas sutilezas, que cada uno lo va a hacer, la mejor manera para uno es siempre y que va a ser diferente de la del vecino, de la del hermano, de la del amigo y claro, también cuando se impone, estoy pensando en el feminismo, que también queremos ser como ellos, como los hombres, también es una manera de negar lo femenino al final, porque lo femenino es la diferencia, esa sutileza, ese permitir que crezca. Para aceptar la mujer, para aceptar lo femenino, tiene que recuperar su mujer, no dejarse invadir por la madre que es, porque ya lo dicen desde el principio, unir las dos corrientes, la dulzura de toda esa sexualidad infantil y la sensualidad adulta, entonces la mujer es madre y es mujer, pero a veces es más madre y olvida, deja de lado a la mujer, pero eso es una detención en el crecimiento, esto que dicen del feminismo, tendrían que poder entender que la mujer está partida, que tiene dos tareas, la de ser mujer y la de ser madre, incluso con el hombre, no puede dejar de lado esa función de la dulzura de una madre con un hombre, eso instala la amistad con el varón, una mujer siendo amiga del esposo, no enemiga, partida ahí de únicamente una sexualidad degradada, porque no juntan las dos corrientes, no juntan las dos partes que están en ella, ¿no? ¿Cómo dejar de ser madre con él, por ejemplo? ¿Cómo dejar de ser dulce con él y amiga? Que no es solamente el sexo genital lo que los une, ¿no? Sino que hay toda una cosa donde se introduce ahí el amor, ¿no? Y además se complejiza la cuestión porque también el hombre tiene que aprender a ser tierno y a ser dulce, ¿no? Digo, y sin cara a la sexualidad. Y ahí a una persona que es estudiosa de la cultura rusa decir que los rusos se caracterizan por la ternura y por la compasión de los estudios que él está realizando, se da cuenta de eso, ¿no? Que también un hombre puede ser tierno con otro hombre o con una mujer. Porque un hombre también es padre y es hombre. Y madre a veces, ¿no? Y es padre y es hombre. Entonces, ¿cómo no buscar en el hombre un padre también? ¿Cómo es eso? Solamente el hombre, pero lo partís al medio ahí, ¿no? También es el padre. Son dos funciones, ¿no? El padre que es el tierno, es la ternura, es lo amigable, es la posibilidad de que te deje crecer, de que avances en la vida. El padre, ¿no? Con esas cualidades. Pero eso también hay, ¿no? Una dificultad ahí severa. Porque a veces olvidan que son padres. Olvidan la corriente eterna. Entonces matan a las mujeres, son enemigos de las mujeres, entran en la casa gritando, someten a la mujer. Eso no es el padre, ¿no? El padre es otra cosa. Es facilitador del crecimiento. Y estos no son facilitadores del crecimiento para nada, ¿no? Pero porque están rechazando esa función, ¿no? La de unir al hombre con el padre. Están las dos cosas. Es hombre y padre un varón. Y una mujer es madre y es mujer. Pero es más complejo todavía porque el hombre es padre, madre, hombre y mujer. Y la mujer es padre, madre, hombre y mujer también. Sí, sí, de acuerdo cuando se posicione, ¿no? Claro. No todo el tiempo. Sí, sí, no parece una cosa de la horda primitiva, ¿no? Donde estaba el macho dominante que se quedaba con las hembras, ¿no? Y ahí luchaban por ese lugar. También dice amenaza que el hombre, o yo le escuché amenaza, es decir, que el hombre pide a veces libertad de reproducción, que lo que no tiene, que es libertad de reproducción, ¿no? Porque el hombre podría dejar embarazadas a muchas mujeres y no es como lo que le está más prohibido. Mientras que la mujer, o sea, lo que le es más fácil es lo que le está más prohibido, porque podría tener muchos hijos. Y la mujer que lo que le es más fácil, que es el sexo, ¿no? Porque en cualquier momento puede tener más, también es lo que le está más prohibido. Esa cosa de la libertad de reproducción también los hombres ahora la están reclamando, ¿no? Que dicen que depende de la mujer siempre lo de tener un hijo. Y ahora las parejas homosexuales, por ejemplo, también quieren tener... Sí, ahora está la ilusión de que ya no va a hacer falta las relaciones sexuales entre hombre y mujer para los hijos, ¿no? Existe esa fantasía de los libros de ciencia ficción y las películas de ciencia ficción que ya hemos visto, de que la máquina de la reproducción va a acontecer fuera de las relaciones, de que vamos a dejar de relacionarnos, de que la inteligencia va a ser artificial y no va a ser humana, como de deshumanizar la humanidad. Pero si eso acontece, se acaba con la humanidad. No se puede. Eso es un delito contra la humanidad. No se puede, porque estás con la inteligencia artificial y pones mal el dedo y en vez de votar a favor, votas en contra. Que se vio en el Congreso quién era el que tenía que votar que no y votó que sí. Guiado por la máquina, la inteligencia artificial, pero apretó mal los botones. Y eso trajo un cambio radical ahí. Pero sobre todo, no se ha seguido... En contra de la máquina siempre hay un hombre. Claro. Y lo interesante es esa inteligencia humana que no es consciente, que es inconsciente. Es decir, que esa inteligencia inconsciente sabe más, abarca más que cualquier ordenador. Que cualquier inteligencia artificial está a servicio de una fuerza humana poderosa, que quiere exclusiva frente a la diversidad de opiniones, de tendencias, de intereses. Pero que esa inteligencia inconsciente que surge en ese lapsus de la votación es más verdadera y más humana, interpreta también la situación que acontece. Porque no es solo la voluntad de ese individuo, es también una voz discordante que representa otras voces que no se han animado a ello. La voz del inconsciente, ¿no? Claro. Y se hace escuchar sí o sí, y sea como sea. Pero con esa inteligencia no se puede acabar. Claro. Sí, porque también los grandes datos que están tomando para la inteligencia artificial son los comportamentales, ¿no? Lo que también se toma de las acciones que se hacen en la publicidad, etcétera, de los datos que buscamos en internet. Entonces ahí están haciendo como clichés de respuestas. Y claro, hay cosas que se van a escapar. Es mucho el modelo norteamericano que ha estado entroncado esas investigaciones psicológicas con investigaciones militares y que no tienen en cuenta la novedad de la teoría del inconsciente, que sigue siendo una investigación conductual, comportamental, una serie de prejuiciosa basada también en una serie de prejuicios y que no quiere saber o tener en cuenta ese sistema que nos mueve, que es inconsciente y que es imprevisible. Ellos quieren prever, quieren dominar, quieren poder controlar a las personas y generar movimientos en las masas, al fin y al cabo. Algo consiguen, pero es cierto que no nos pueden dominar. Y es esa sociedad norteamericana que ha fracasado, que es la que está más enferma, que es la que más guerras produce. Y sin embargo, sigue teniendo esa ilusión de dominar el mundo. Dios, ¿no? De reproducir la vida humana, la inteligencia humana. Ayer escuché un pequeño audio. Vosotros sabéis que los del PP están repartidos por todo el mundo y sobre todo que siempre están dando noticias. Y ayer escuché un fragmento de una clase de Pablo Iglesias en la universidad que un alumno había grabado el audio y estaba hablando del sistema político y de la planificación política de ese país con respecto a los años. Y decía, una de las ventajas de China como país es que no hay elecciones. Al no haber elecciones, hay un partido, hay distintos intereses en el partido y fuerzas que pugnan, evidentemente. Pero dice, es un Estado que puede establecer planes para 20 años, 30 años, 50 años. Dice, eso es muy interesante porque permite construir proyectos. Claro, al exponer así esas ideas, parece que ese profesor universitario, ese político español, está diciendo que la democracia, que es un lastre para la evolución de la sociedad. Pero también tenemos que ser autocríticos. Es un lastre para la evolución de la sociedad en la medida de que no se pueden establecer proyectos. Que vemos que todo el tiempo es la pugna de los intereses partidistas y económicos de unos grupos de poder y no de esos proyectos. Entonces, esa manipulación que muchas personas se dejan imbuir por no explorar más allá, nos hace ver que lo importante es el trabajo y son los proyectos de futuro. Si hay un sistema que permite esos proyectos de futuro, ole con ellos. Y si no lo hay, hay que criticarlo y decir, oye, estamos impidiendo que esta sociedad evolucione. Estamos utilizando recursos que tendrían que servir para educar, para la salud, y lo estamos usando para que usted tenga un mejor coche, una mejor casa, o para que usted se dé un título a sí misma, por ejemplo. Sí, es la lucha por el poder, Elena. Es la lucha por el poder. ¿Por qué un partido político larga una ley o hace un proyecto y viene el otro partido político después, con las nuevas elecciones, destruye todo lo anterior e instala? A ver, ¿quién tiene más poder? La lucha por el poder. Es como una neurosis obsesiva. Pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, y estás detenido. Hay países como Uruguay. Sí, el poder político y el poder económico. Sí, están unidos, están unidos. La sociedad de consumo incentiva todo gasto, digamos, toda inversión en eso, en lo que nos quieren vender. ¿Hay algún ejemplo como el de Pepe Mústica, y que en Uruguay consiguieron que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo en los proyectos y venga quien venga con tan continuidad al proyecto? Pero claro, por eso hay que tener una disciplina, una educación, un respeto. Claro, hay municipios en España donde es así, donde entra un partido político y luego entra otro, votan los ciudadanos, pero se respetan los proyectos. Hay una idea de continuidad. Entonces, evidentemente, ese municipio va a poder tener, pensarse en el futuro. Más allá de que a veces el regidor sea de un signo político de otro, si al final vemos que no hay grandes diferencias. Lo que vale es el proyecto, la idea. Claro, claro, que se pueda llevar a cabo. Claro, hay un respeto al pueblo y al ser humano, ¿no? Goberanía del pueblo también, ¿no? A eso le llaman populismo. Entonces, utilizan términos para borronear, porque por otro lado defienden, en esa crítica que comenté antes, defienden como la democracia. Lo bueno es la democracia y votar. Pero, ¿qué quiere decir la democracia? La democracia tendría que ser eso, que el pueblo participa activamente, que el pueblo decide que los representantes políticos tienen un compromiso de hacer lo que han prometido en sus programas electorales. Y eso no es así. ¿Qué programas electorales hay si son todos el emblema de marketing? No en ningún proyecto, sobre todo en unos partidos más que en otros, ¿no? Pero vivimos en ese tiempo. Entonces, criticamos a China. ¿Y por qué no nos criticamos a nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo vivimos en esta ciudad de Madrid, por ejemplo, no? Que todo está muy bonito, sí, pero levantemos las alfombras. Que no está nada bonito. Que pusieron un mamotrito en la Plaza España que no se sabe qué es esa cueva. Una caca. Ahí venden droga o prostitución o algo tendrán ahí dentro. Todo así, todo así. Todo es una porquería. Levanta si es porquería. La apariencia, ¿no? Entonces es la cara, el escaparate. Ponen una bandera de España así. Que les cuesta un dinero a los ciudadanos españoles. Pero ¿y qué es España? España son las personas que viven en España, que trabajan, que necesitan salud, necesitan bienestar, necesitan tener proyectos, necesitan tener una casa, un hogar, y no que les saquen los ojos para comprar o alquilar una casa. El otro día vi una publicidad, perdón, vi una publicidad que tú puedes comprarte una venda, una venda, pero como una cosa para poner en el pelo, y te lo pones en los oídos y te mandan una música tranquilizadora. Entonces, para dormir. Entonces, te lo pones así y en cualquier lugar puedes dormir. Es como si nos quieren adormecer a todos. Ponte eso y ahí, pum. Digo que me pareció, digo, joder, entonces ya ni droga ni nada, una musiquita. Volver al vientre materno. Claro, por eso nuestro trabajo es un poco inquietante, conmovedor en el sentido que intenta no dejar los sentidos dormidos, intenta despertar, intenta motivar algún movimiento en el otro que dependa del otro. Pero algún movimiento, algo que te mueva, que te cambie, que te dé vida, porque la vida es movimiento, es cambio, es palabra, es un poco de displacer. Si no, no hay vida. Y es producirla, no está hecha, ¿no? Claro. Trabajo también. Es trabajo. Y el trabajo es lo más negado, ¿no? Digo, pues es el ejemplo de China, ¿de China cómo trabaja? El pilar es el trabajo. Es el trabajo, es el fundamento para prosperar. Es el crecimiento económico, es el trabajo, no la guerra, es el trabajo. Y todos trabajan, mucho. Ya lo comenté el otro día, pero no lo dije aquí en el programa. Bueno, esa denuncia, cómo utilizan los ciudadanos y cómo a veces los ciudadanos pican. Me llamaron por teléfono, ya sabéis, esa publicidad invasiva, a pesar de que uno ya ha dicho que no le quieren llamar, me dicen, sí, es que este sistema de trading en internet, de inversiones, es para que usted invierta en armamento, que es ahora el mejor negocio que hay. Y digo, no me interesa, dicen, no se preocupe, le llamo otro día y hablamos más extensamente. Que sí le va a interesar. Qué grado de corrupción y de perversión. Es que es... Españoles, no, hágase cómplice directamente con la matanza que vamos a hacer. Y luego te dicen, sal a la calle a una manifestación en contra de la guerra. Aquí dicen que hay 10 compañías de defensa que vuelan en bolsa gracias a la guerra de Ucrania. ¿Compañía de aviación? No, compañía de armamento, compañía de defensa. Ah, esa, ¿no? Muy salvaje, sí. Claro, ahí vemos que también estos gobiernos neoliberales, sobre todo los políticos, los integrantes de esos gobiernos, se llenan los bolsillos con este tipo de situaciones. Porque si no, ningún gobernante que tuviera un proyecto social, una idea de yo quiero dejar esta huella en mi pueblo, construir en mi pueblo esto para que prospere, nadie podría asumir esta corrupción. Que la guerra, que matar, sea la manera de que un pueblo prospere. La manera de que un pueblo prospere es tener fábricas, tener escuelas, tener mejores profesionales y la paz. No, pero prospere en ellos. Ellos, a costa de liquidar países. Lo único que su aspiración es esta, ¿no? Aumentar los dividendos. Crean un villano, ahora es Putin el villano. Sí, ya. Y es Putin el villano, pero ¿y ustedes? Es un héroe, que es celeste. ¿Y ustedes están enriqueciéndose con la guerra? No son los villanos. No, en general nos estamos empobreciendo con la guerra, nos están encareciendo los precios la guerra, o sea, que trae... Todos le echan la culpa a la guerra. Trae consecuencias negativas. Para Europa va a traer muchas consecuencias negativas la guerra. En todos los sentidos, ¿no? Sobre todo que no vemos el final. Bueno, yo he escuchado en noticias que esto estaba planeado por Estados Unidos para desestabilizar el euro, que es lo que compite con el dólar, ¿no? Que está por encima del dólar. Sí, sí, es increíble, ¿no? Como los gobiernos europeos así, agachan, se agachan para que Estados Unidos es como... Pero deben estar recibiendo muchos dólares luego por otro lugar, ¿no? Digo, esos agentes implicados en la toma de decisiones deben estar enriqueciéndose ellos y no porque meten a Europa en esta en esta problemática y arruinan... Me acuerdo que Menaza me dijo no sabes hasta qué punto están sometidos. ¿Qué será por una compensación económica? Pero por otro lado, nosotros tenemos una ideología que no tiene que ver con la de ellos. Ellos siguen pensando que Estados Unidos es lo mejorcito que haya. Y hay una fobia a la... Bueno, un racismo con China y con los... Bueno, el comunismo. Una vecina, una vecina aquí estaba hablando con el portero y decía a mí me da mucho miedo las dictaduras comunistas, me da mucho miedo las dictaduras comunistas. No vayan a poner a trabajar. ¿Qué es eso? Es una cosa... de película, es una cosa de película, de chisme. se inventan, se inventan monstruos, ¿no? Se inventan un enemigo que se llama así y cada vez que ven a alguien que le produce displacer, pum, le ponen el mismo nombre, ¿no? Como una cosa así, comunista. Tiene Cernuda que dice que viene el lobo, que viene el lobo. Total. León Felipe, ¿no? León Felipe, sí. Claro, y la gente que asiste, entonces vamos a votar al PP, que son los que... Claro, para evitar el... Y además, ahora las nuevas películas americanas que relatan, claro, hechos pasados, pero siguen poniendo al comunismo como... Bueno, el comunismo. Siguen poniendo como que los rusos y la palabra comunista al enemigo. Estamos en lo mismo. Sí, cuando se están matando entre ellos, que hay un montón de violencia, de abuso cultural, es exagerado. Ahora le llaman racismo cuando entre ellos, entre los policías mismos son de color negro, vamos, que... Que no sé, que le llaman cosas que no son, que son la violencia que tienen entre ellos. Eso genera mucha enfermedad, ¿no? Porque cuando hay conflictos sociales representa también los conflictos psíquicos que en el propio individuo se genera esa idea de tener contradicciones permanentes. Porque pensar que defiendo la ley o defiendo la convivencia y luego voy atentando contra las personas el conflicto queda en el individuo, ¿no? Todos esos funcionarios, esos trabajadores, esos médicos que en lugar de ejercer la medicina lo único que quieren es vender y vender y vender y luego no tienen en cuenta los efectos en el paciente, eso es un boomerang que luego viene sobre uno mismo, ¿no? Porque la ética al final nos permite vivir y descansar tranquilamente y cuando no tengo ética ese descanso tendríamos que poner vendemos ética. Es otra ética, ¿no? Otra moral que es el polo opuesto. Uno a favor y otro en contra. Porque todo el mundo reconoce, ¿no? que se han perdido los valores. Pues sí. Entonces, pero bueno, nadie sabe por dónde tirar, entonces... La poesía sabe. La poesía sabe, sí. Bueno, poetas y poetas, esto quiere decir que es el tiempo de despedirnos por hoy y de emplazarnos al próximo miércoles aquí en ellas conversaciones diversas porque la programación de Grupo Cero Televisión sigue sin parar. Un beso grande, compañeras. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Chao, chao. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina